El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, abogó el miércoles por la reconciliación y el perdón en Nicaragua, con ocasión del inicio de la cuaresma. Bueno, hoy estamos iniciando el tiempo de cuaresma, son 40 días, con la imposición de ceniza que nos recuerda nuestra pequeñez, nuestra humildad, y así como el polvo, es una cosa sencilla, viene el bien quien se lo lleva, también nosotros somos cosas sencillas. Tiempo de cuaresma, un tiempo de reconciliación, un tiempo de conversión. Brenes evitó comentar sobre las críticas del presidente Daniel Ortega, que el martes aseguró que una mafia en el Vaticano decidía la elección de los jerarcas católicos. Tampoco se refirió al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión hace casi dos semanas, bajo el cargo de menoscabo a la integridad nacional. Creo que hoy todos tenemos que ser verdaderos mensajeros de paz, de reconciliación y de perdón, que no cuesta mucho. El gobierno de Daniel Ortega excarceló hace dos semanas a 222 opositores presos, los expulsó del país y los despojó de su nacionalidad. La justicia también le retiró su nacionalidad a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Nicaragua endureció sus leyes para castigar a la disidencia desde que estalló una serie de protestas en 2018 contra Ortega, quien lleva en el poder desde 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.